el grupo Ángeles en su hospital Lomas. Además, es por demás mencionar todos los demás cargos que el doctor Sierra tiene. Es uno de los importantes, es miembro del comité académico por parte de la Universidad Nacional de Tama de México en cuanto a la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico. Doctor Sierra, doctor Valero, bienvenidos. Gracias. Tenemos también dentro de los asistentes gente muy importante, al igual que todos ustedes, doctor Morales Camporredondo, jefe de la terapia intensiva del grupo Ángeles en su hospital Mosell, Jean Paul, el doctor Delgado, jefe de la terapia intensiva del hospital Militar Central. Pues a todos ustedes, bienvenidos. Quiero presentar especialmente al doctor Richard Rilke, quien pues estamos honrados con su presencia en este hospital y voy a leer su currículum, perdón, su currículum es amplio y voy a permitirme leerlo para que todos estemos enterados de cuáles son los cargos que ha desempeñado el doctor Riker. El doctor Riker estudió licenciatura en ciencias y bioquímica en la Universidad de Maine por parte de la Universidad de Maine, se tituló como doctor en medicina en la Universidad de Vermont, por la Universidad de Vermont, posteriormente efectuó la residencia en medicina de urgencias y medicina interna en la Universidad Norwestern en Chicago y Linoise, finalizando sus estudios como médico especialista en medicina crítica y pulmonar en el Centro Médico de Maine, en Portland, Maine, en Maine Medical Center. Ha ocupado varios cargos en el mismo plantel, donde actualmente es el director de investigación en medicina crítica, vicepresidente del Comité de Revisión Institucional y además es consultor del Centro de Control de Envenenamiento del Norte de Nueva Inglaterra, médico de cuidados intensivos y medicina pulmonar en la Asociación de Médicos del Tórax, actualmente profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tuks, habiendo sido anteriormente de la Universidad de Vermont en el Colegio de Medicina. El Dr. Reich tiene diversas certificaciones, entre las que se destacan los del Consejo Americano de Medicina Interna, de Medicina de Urgencias, de Medicina Pulmonar y de Medicina Crítica. Ha sido instructor del ATLS, ACLS, PALS y del FCCS, recibiendo múltiples reconocimientos por excelencia, siendo investigador médico certificado del ACRP y del APCR. Es autor de más de 80 publicaciones originales, de 84 abstracts y 3 capítulos de diferentes libros. Ha sido invitado por más de 10 editoriales y es revisor de 7 revistas médicas, entre las que destacan Critical Care Medicine, CHES, JAMA, Clinical Intensity Care, Journal of Intensity Care Medicine, Lance, British Medical Journal, entre otras. Entonces, como lo había dicho en anterioridad, Dr. Richard Rieke, es un placer que usted esté con nosotros en este hospital, su hospital. Muchas gracias. Le pediremos al Dr. Rieke que inicie con su presentación y posteriormente, al final de la presentación, les pediré que regrese nuevamente al presidium para coordinar las preguntas con los asistentes. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de las mejores prácticas en sedación de medicina crítica. Y digamos que mis revelaciones son, he dado pláticas para Ospira y para Orión. También recibo apoyo para investigación de varias empresas, que incluyen AstraZeneca, The Medicine Company, Aspect, Kavirien y Canyon. Participo actualmente en varios estudios del Instituto Nacional de Salud, Hoy voy a hablar primero, primero voy a revisar las guías del 2013 para dolor, agitación y delirio. Después me voy a enfocar en tres áreas de estas guías que representan un cambio significativo de las a las previas. Específicamente me voy a centrar en analgesia primero, en sedación leve y en sedación sin benzodiazepines. Finalmente voy a hablar de varios artículos nuevos que han salido el último año o dos, que podrían cambiar algunas de estas guías, aunque estos se publicaron en enero del 2013. Los artículos que dieron lugar a esas guías son hasta del 2011 o principios del 2012. Entonces ya estamos dos años más adelante o más avanzados que esos artículos. Este es el artículo, el proceso fue liderado por Julie Barr con 21 médicos, enfermeras y farmacéuticos que participaron en la elaboración de estas guías. Se dividieron en cuatro grupos, uno para dolor, uno para sedación y agitación, uno para delirio y uno para resultados. Y cada uno de estos grupos hizo preguntas e investigó en la literatura para poder responder las preguntas. Y a veces los grupos llegaban a conclusiones ligeramente diferentes. Trataré de señalar esto cuando lo veamos. Entonces el dolor, la agitación y el delirio están relacionadas. Vamos a empezar con dolor y este no es un accidente. Creemos que es muy importante que todos los pacientes, que lo primero que evalúen en un paciente sea el dolor. Después de esto, resuelvan la agitación y el delirio, pero primero resuelvan el dolor. Entonces las guías recomiendan que todos los pacientes sean monitoreados de manera rutinaria para dolor, utilizando la escala numérica de calificación numérica, que es una escala del 0 al 10. Y también el autorreporte del paciente, que esta es la norma de oro. Sabemos que los médicos, enfermeras y los parientes de los familiares no son buenos para adivinar si el paciente tiene dolor. Entonces la mejor respuesta es lo que reporta el paciente de si está teniendo dolor o no. Esto quiere decir que muchas veces tenemos que aligerar su sedación aún más para que nos puedan decir si están teniendo dolor y qué tan grave es su dolor. Si los pacientes no pueden reportar el dolor, recomendamos que se utilice ya sea la escala conductual de dolor y la herramienta de observación de dolor en la atención crítica. Se los voy a mostrar en un momento. Y por último, en cuanto a dolor, muchas veces en la terapia intensiva, los pacientes presentan hipertensión y taquicardia y se supone que tienen dolor como resultado de esto. Pero también hay otras razones por las que los pacientes pueden estar taquicárdicos e hipertensos. Sabemos que si les preguntamos a los pacientes si tienen dolor y vemos sus signos vitales, no hay una buena concordancia. Entonces, en lugar de suponer que los pacientes con hipertensión y taquicardia tienen dolor, lo que creemos que deben hacer es usar esto como disparador para utilizar una de estas herramientas de evaluación, ya sea la NRS, la BPS o la CEPOT. Por sus siglas en inglés, esta es la escala de calificación numérica, como verán, va de cero a diez. Cero es nada de dolor, diez es el peor dolor. Y con frecuencia, la gente trata de mantener el nivel de dolor en dos o menos. Si no pueden utilizar el autorreporte con la escala de calificación numérica, esta es una de las que pueden utilizar que se basa en la conducta del paciente. Se llama escala conductual de dolor que observa tres cosas. Expresión facial, posición de miembros superiores y cumplimiento con la ventilación mecánica. Cada uno de los componentes se califican con uno, que es el menor nivel de dolor, a cuatro. Si vemos, por ejemplo, la posición de los brazos, uno sería nada de movimiento de los brazos, cuatro, los pacientes que mantienen los brazos permanentemente doblados. Y pueden ver que hay calificaciones similares para expresión facial y cumplimiento con la ventilación. El CEPOT es una herramienta similar que observa expresión facial, movimientos corporales, tensión muscular y cumplimiento con el ventilador o vocalización. Es decir, que también puede hablar el paciente si no está intubado. Y cada una de estas áreas se califican con cero hasta dos. Una vez evaluado el dolor, recomendamos que utilicen opioides endovenosos como mejor tratamiento. No es el único y muchas veces hay otros opioides, no opioides, tienen un papel que jugar. Pero creemos que los opioides son el medicamento de primera línea. No identificamos un opioide específico. Pueden utilizar fentanil o morfina o remifentanil o hidromorfona o metadona. Y recomendamos que conozcan ustedes cuáles son los efectos secundarios, la cinética del fármaco y que los utilicen para adaptarlo al paciente específico. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal, no deben usar morfina. Pueden usar o fentanil o hidromorfona como los medicamentos de opción. Si el paciente tiene prolongación del segmento QT o tiene arritmias, tal vez la metadona no es un buen fármaco para estos pacientes. Entonces, conozcan a su paciente, conozcan el fármaco y que concuerden. Una vez evaluado y tratado el dolor, lo siguiente que hay que evaluar es la agitación. Las guías recomiendan monitorear la agitación con dos herramientas, ya sea con la RAS, que es la escala de sedación de Richmond, o SAS, que es la escala de agitación. Estas dos son las herramientas más confiables y viables. Recomendamos también que cuando traten la agitación, utilizando primero analgesia, y esta es una recomendación moderada, calificada con un más dos. Sabemos que utilizar niveles ligeros de sedación se asocian con mejores resultados en la UCI, menos tiempo en el ventilador y menos tiempo en terapia intensiva. Entonces, recomendamos, esta es una recomendación muy fuerte, que los sedantes se titulen a un nivel ligero de sedación y no a un nivel profundo. A la mitad de mi plática, me voy a enfocar en los estudios que de manera congruente y consistente nos han respondido esto, que la sedación leve es mejor. Estas son diferentes herramientas de sedación y que se han publicado. Robinson y colaboradores hicieron un estudio probando las propiedades psicométricas de todas estas escalas y encontraron que el SAS y el RAS son las escalas más confiables. Este es el SAS, es una escala de siete niveles, tres niveles para agitación, un nivel para calmado y despierto, tres para sedación leve. El paciente que tiene una calificación de tres es alguien que hay que estimular, ya sea verbal o físicamente, pero podemos hacer que despierten. Sí, van a poder decir con la cabeza sí o no, levantarán un dedo, moverán los dedos de los pies, interactuarán, actuarán con ustedes y siguen órdenes. Si no pueden lograr eso, ese sería un SAS-2, no siguen comandos ni se comunican. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre un paciente que tiene un SAS-3 que está despierto y uno que tiene un SAS-2 que no está despierto. Al final de la plática vamos a hablar de lo importante que es saber si el paciente está despierto, especialmente si estamos evaluando el delirio, en donde los pacientes pueden dar un puntaje falso de positivo si están sedados. Esta es la otra escala recomendada, la escala de sedación de agitación Richmond, o RAS, tiene cuatro niveles para agitación, para despierto, alerta, que es cero, y luego cinco niveles de sedación. Vean que identifiqué sedación leve aquí, cero, uno o dos, pero menos tres creo que es más probable que sea sedación profunda. Acuérdense, para un RAS de menos tres, lo único que tiene que hacer el paciente es abrir los ojos, no tienen que seguir ninguna orden ni interactuar. Y a mí me preocupa que un RAS de menos tres, muchos de estos pacientes no van a estar despiertos. De hecho, hicimos un estudio en donde probamos a los pacientes con un RAS de menos tres para ver cuántos estaban despiertos, y muchos estaban despiertos, pero 24% no, con un intervalo de confianza de hasta 38%. Entonces, entre una cuarta parte y un tercio de los pacientes con un RAS de menos tres, no van a estar despiertos. Las guías recomiendan, además del abordaje de primero sedación, el uso de una no benzodiazepina en lugar de sedación. Esta fue una recomendación moderada. Recomendamos que se utilice o interrupción de sedación diaria o titulada a un nivel de sedación leve. Y esta fue una recomendación fuerte, muy importante. Más adelante vamos a hablar de analgesia primero y sedación sin benzodiazepinas en un momento más. Luego quiero hablar del delirio. Después de evaluar el dolor y de controlar la agitación, ahora hay que empezar a evaluar el delirio. Sabemos que el delirio tiene muchos resultados malos asociados, mayor mortalidad, más tiempo en el ventilador, hasta diez días más en el hospital y todo el resultado de esto es un mayor costo de la atención médica. Aún después de que salen del hospital, si sobreviven el tiempo en terapia intensiva, pero tienen delirio mientras están ahí, aún cuando se van a su casa, se presentan eventos adversos. Hay mayor mortalidad aún después de salir del hospital, mayor incidencia de demencia y alteraciones cognoscitivas a largo plazo, mayor necesidad de instalaciones de atención crónica en lugar de irse a su casa. Está claro entonces que el delirio en terapia intensiva es malo y es algo que debemos evitar si podemos. Este es un estudio de Margaret Pisani que observó sobrevida, sobrevida 100% acá y luego vio cuántos días en la UCI los pacientes tenían delirio. Pueden ver que la mayor sobrevida era de los pacientes que no tuvieron delirio, o sea, cero días. Si habían tenido uno o dos días, vean cómo baja. Voy a mostrárselos. Miren cómo baja. De cero días a uno a dos días, tres a cuatro días, cinco a nueve días o más días con menos de 20% de sobrevida a un año. Entonces, entre más días de delirio, peor el resultado. Y muchos investigadores han mostrado resultados similares a estos. Entonces, recomendamos que hagan detección de delirio con una de dos escalas, la CAM-ICU o la lista de verificación para detección de delirio en terapia intensiva. Sabemos que el coma ya sea inducido por fármaco o estructural es un factor de riesgo para el delirio. Las benzodiazepinas como el midazolam y el lorazepam pueden ser un factor de riesgo. Y no tenemos suficientes datos para saber si el propofol también se asocia con el delirio. Este es el CAM-ICU que es una escala de cuatro características. Se necesitan tanto la característica uno que es inicio agudo de cambios o fluctuaciones mentales y esto se mide con el RAS o con el SAS. Y se necesita que no tengan atención. Puede probar de varias maneras. La falta de atención es una de las características del delirio. Si tienen la característica uno y la dos, necesitan la característica tres que es pensamiento desorganizado o la característica cuatro, nivel alterado de conciencia, que también se mide con el RAS o con el SAS. Entonces vean que si el nivel de conciencia se altera, ya son positivos para característica cuatro y uno. Y luego la otra cosa que necesitan es la característica dos. Yo podría tomar a cualquiera de ustedes, darles mi DAZOLAM y su conciencia se alteraría. No estarían en un RAS de cero ni SAS de tres y si no aprietan mi mano correctamente, también tienen delirio, aunque les acabe de dar el mirasolam. La otra escala para medir delirio es la lista de verificación para detección de delirio en terapia intensiva que funciona diferente. En cada turno de enfermeras hay que evaluar a los pacientes con ocho parámetros, con estos ocho parámetros. No tienen que estar presentes al mismo tiempo, pero si están presentes reciben uno o un punto, cuatro o más puntos, es delirio. Si tienen de uno a tres durante un turno, eso no es normal, pero no es delirio franco, entonces le llamamos delirio subsíndromico. Una vez que hayamos evaluado si el paciente tiene delirio o no, recomendamos que utilicen dexmedetomidina porque puede estar asociada con una menor prevalencia de delirio. Ahora, les dije que hubo cuatro grupos en las guías. El grupo de resultados en el grupo de delirio hicieron preguntas respecto de la asociación entre sedación y delirio. El grupo de resultados preguntó, ¿se han hecho estudios utilizando un sedante específico como resultado primario reducir la incidencia de delirio? Y la respuesta fue no. No ha habido ningún estudio así. Sus conclusiones fueron que no tenemos una recomendación, no tenemos datos. cuando se hicieron las guías, no había estudios aleatorizados que mostraran una reducción del delirio con el uso de aloperidol. Entonces, las recomendaciones en ese momento fueron no utilizar aloperidol. Y la movilización temprana en donde los pacientes reciben terapia física, tal vez menos sedación, ha demostrado reducir la incidencia de delirio. Entonces, se recomendó. Las guías recomiendan el uso de antipsicotis atípicos que podrían incluir aloperidol, pero tal vez otros medicamentos como ketiapina o holanzapina. Y estos han demostrado que reducen el delirio en estudios pequeños. No recomendamos que se utilicen estos fármacos cuando los pacientes tienen un intervalo QT prolongado o han tenido arritmia o taquicardia ventricular polimórfica que se asocia a aumento del intervalo QT. Si el delirio no se asocia con retiro del alcohol o retiro o suspensión de la benzodiazepina, recomendamos dexmedetomidina no benzodiazepinas para reducir la duración del delirio. Ahora, estas son las guías y hay muchas más que no mencioné, pero quiero enfocarme en las más importantes. Ahora, quiero hablar un poco de los tres conceptos nuevos de la sedación del estado de arte. Analgesia primero, sedación leve y sedación sin benzodiazepinas. La Analgesia Analgesia First se publicó en el 2005 por primera vez. este investigador tomó a 105 pacientes aleatorizados a dos grupos. Un grupo recibió sedación como siempre lo hemos hecho. Damos midazolam y si tienen dolor, fentanil o morfina. pero el otro grupo recibió un abordaje diferente. Recibió remifentanil primero y los dos grupos fueron titulados para tratar de mantenerlos en sedación leve con un SAS tres o cuatro. Los pacientes con analgesia no recibieron sedación a menos que estuvieran en este nivel con remifentanil nada más. y lo que encontraron fue que el grupo que recibió analgesia primero se extubó 54 horas antes que el grupo que recibió midazolam de manera usual y desde que empezaron a destetarlos del ventilador a extubación fueron 27 horas más pronto. Algo interesante, 26% de los pacientes con analgesia primero nunca requirieron midazolam solo recibir el opiáceo y controlar el dolor fue suficiente para mantenerlos calmados y ligeramente sedados. Ahora, ha habido otros estudios como el analgesia primero que han mostrado una respuesta consistente en todos estos estudios. Reducción en el uso de sedación ya sea midazolam o propofol menos tiempo de ventilación mecánica mejores tiempos en la meta de sedación. El remifentanil ha sido el más estudiado pero también se han hecho estudios con fentanil y morfina. no ha habido estudios con dexmedetomidina o clonidina y muchas veces cuando doy esta plática la gente pregunta si es un medicamento tipo analgesia primero. Entonces quiero hablar de eso porque puede ser que sí pero no estamos seguros. se acuerdan los agonistas alfa 2 como la dexmedetomidina y la clonidina funcionan en los receptores alfa 2 y hay dos lugares en donde tenemos muchos receptores de alfa 2 en el locus ceruleus en la parte superior del tallo cerebral y es tal vez donde se da el efecto de sedación pero también tenemos una concentración alta de receptores alfa 2 en la región dorsal de la médula espinal en donde los catéteres epidurales tienen su efecto y de hecho es muy probable que los receptores alfa 2 en esta región dorsal de la médula espinal ofrezcan mucha analgesia por los agonistas de alfa 2. En un estudio pivote que dio lugar a la aprobación de dexmedetomidina este fue un estudio controlado con placebo de pacientes quirúrgicos pacientes después de cirugía cardíaca o abdominal que salían de quirófano iban a terapia intensiva aleatorizados a dexmedetomidina o placebo si le van a dar placebo a un paciente que acaba de someterse a cirugía cardíaca más vale que tengan una manera de rescatarlos entonces podrían recibir mirazolam o propofol en dos estudios para sedación si lo necesitaban y morfina para dolor lo que encontraron fue que en el grupo placebo 83% de los pacientes requirió de morfina suplementaria que no es sorpresa pero solo 57% de los pacientes recibió dexmedetomidina requirió morfina o sea el dolor estuvo controlado en el 43% de los casos únicamente con la dexmedetomidina si ven las dosis de morfina en las primeras seis horas después de iniciar el fármaco el grupo que recibió dexmedetomidina acuérdense solo 43% requirió 4 miligramos de morfina mientras que el grupo placebo requirió de 8 miligramos de morfina entonces son datos que sugieren que los agonistas alfa 2 pueden tener propiedades analgésicas pero esto no se ha demostrado que cuando se utilice estemos utilizando el abordaje de analgesia primero pero en mi opinión yo creo que sí lo están haciendo quiero apartarme un poco de la analgesia y quiero hablar del aspecto más desafiante de estas nuevas guías es decir un nivel más leve de sedación hicimos un estudio en donde los pacientes fueron aleatorizados a dexmedetomidina o midazolam muchas enfermeras con las que he trabajado años venían conmigo súper enojadas muy enojadas porque estábamos titulando a sedación leve y pensaban que era cruel para los pacientes y que estaba mal pero ahora tenemos pero ahora tenemos muchos estudios que muestran de manera convincente los beneficios de un nivel más ligero de sedación y quiero mencionarlo porque cuando los ven todos es difícil volver a terapia intensiva y volver a sedar a los pacientes profundamente este fue el primer estudio publicado en el 99 y lo que Brooke hizo es aleatorizar a los pacientes a el estándar existente de atención en donde no se cambiaba el nivel de sedación que se administraba a menos que el médico ordenara el cambio o un protocolo que permitiera a las enfermeras titular hacia abajo la sedación o sea que la sedación fuera más ligera y vieron que aunque el 40% de los pacientes en ambos grupos tuvieron sedación con infusión continua el grupo del protocolo en titulación estuvo con infusión continua solo tres días a diferencia de más de cinco días en el grupo estándar el tiempo en la ventilación mecánica fue completamente diferente 55 horas en el protocolo de titulación comparado con 117 horas en el grupo de atención estándar el tiempo en terapia intensiva fue menor 5.7 días versus 7.5 la estancia hospitalaria fue casi seis días menor en el grupo que recibió sedación leve y la tasa de tracheostomía fue la mitad 6% comparado con 13% entonces el mensaje es fuertísimo la sedación ligera producir mejores resultados un año después John Kress hizo su famoso estudio en donde hizo despertares diarios o interrupción de la sedación la mitad de los pacientes aleatorizados a atención estándar no recibió la interrupción de la sedación y vieron como Brooke que el grupo a quienes les interrumpió la sedación pasó menos tiempo en el ventilador 4.9 días comparado con 7.3 menos tiempo en la UCI o en terapia y la incidencia de pruebas de diagnóstico para responder por qué mi paciente no despierta qué tipo de pruebas son tomografía cerebral punción lumbar consulta con neurología electro sólo el 9% de los pacientes a quienes se les interrumpió la sedación que necesitaron las pruebas comparado con 27% en el grupo de rutina si ven cuántos días en terapia qué porcentaje de los días en terapia estuvieron despiertos los pacientes aunque fuera por poco tiempo 86% en el de interrupción diaria comparado con sólo 9% en el grupo de atención estándar quiere decir que el 91% de los días en terapia los pacientes estaban comatosos 24 horas al día y eso no puede ser bueno nuevamente un mensaje muy importante la sedación más leve produce mejores resultados algo muy importante y al final volveré a esto es cómo Cress definió despierto las enfermeras independientemente el nivel de sedación suspendían o sea la apagaban y cada 15 minutos iban a revisar al paciente para ver si podían hacer estas cuatro cosas abrir los ojos usar los ojos para rastrearlos cuando uno va caminando pueden apretar la mano y pueden sacar la lengua y cuando podían hacer tres de estas cuatro cosas se consideraban despiertos las enfermeras reiniciaban la sedación a la mitad de la dosis previa ahora Cress no dijo abre los ojos es suficiente para decir que están despiertos no tenían que hacer todas estas cosas acuérdense cuál es la definición de ras de menos tres abre los ojos nada más el estudio no tuvo nada que ver con el sueño lo que hizo fue comparar el abordaje de titulación de Proc con el abordaje de interrupción de sedación de Cress al autorizar a 430 pacientes para recibir titulación o titulación más interrupción de la sedación los pacientes podían recibir benzodiazepinas o piedes tituladas a un SAS de 3 o 4 lo que consideramos sedación leve o un ras de menos 3 a 0 ustedes saben qué pienso yo del menos 3 los resultados tiempo para extubación tiempo en terapia y tiempo en el hospital fue idéntico en los dos grupos en otras palabras si están titulando a sedación ligera el interrumpir la sedación no dio beneficios o sea no suspendieron la ventilación y salieron de transmisión más rápido pero encontraron que el grupo que tuvo interrupción diaria de la sedación requirió dosis más altas de midazolam y dosis mucho más altas de fentanil ¿por qué? porque cuando las enfermeras suspenden el medicamento y se esperan varias horas luego lo vuelven a encender o activar a la mitad de la dosis tenían que dar bolos de midazolam y fentanil para que el paciente no tuviera dolor y al nivel meta de sedación nuestras conclusiones fueron si están titulando a sedación leve no tienen que interrumpir la sedación diario pero si el paciente no lo están titulando si están sedados profundamente por alguna razón tal vez hacer la interrupción de la sedación sería importante como mostró Cress al principio este es el tiempo de extubación para los dos grupos y pueden ver que son casi idénticos este es otro estudio en donde los pacientes fueron aleatorizados a sedación ligera o profunda en los dos grupos los pacientes recibieron morfina para analgesia y midazolam para sedación y estas son las definiciones de sedación leve y profunda y lo que encontraron fue como todos lo han mostrado que el tiempo a la ventilación fue más corto en el grupo con sedación leve 2.9 días comparado con los de sedación profunda tiempo en terapia fue menor y la incidencia de depresión fue de solo 5% comparado con 4 veces más un 19% en el grupo con sedación profunda mientras estaban en terapia intensiva después después de que los pacientes salían del hospital un mes del alta lo siguieron y se dieron cuenta que los pacientes con sedación profunda el 6% no podía llenar un cuestionario sencillo tenían alteración cognitiva ninguno de los pacientes con sedación leve lo tuvo los de sedación profunda también tenían puntajes de estrés postraumático más alto los pacientes de sedación profunda ni siquiera se acordaban haber estado en terapia intensiva este porcentaje fue menor en los de sedación leve pero si lo que si recordaron eran recuerdos que los alteraban en el 18% de los casos comparado con 4% del grupo con sedación leve y eso tal vez tiene que ver con los puntajes de estrés postraumático entonces el mensaje fuerte la sedación leve produce mejores resultados estas son las dos dosis del medicamento en este estudio de Treyari las líneas rojas son las de sedación profunda los círculos en punta son las dosis de morfina la línea sólida con triángulos en verde son las dosis de midazolam y basalmente las dosis no fueron muy diferentes entre los dos grupos y en los grupos de sedación leve fueron similares los primeros siete días pero vean que pasa con el grupo de sedación profunda las dosis aumentaron todos los días de tal manera que al final de la primera semana las dosis de morfina llegaban a 120 miligramos al día y las de midazolam casi 100 miligramos al día eso no puede ser bueno entonces para mantener a un paciente profundamente sedado se necesitan dosis muy altas del fármaco pero para que estén ligeramente sedados no tanto este es el hospital ABC este es el estudio ABC ya lo habrán ya lo conocerán en este estudio los pacientes fueron aleatorizados para recibir un estudio un intento de destete y dejar la sedación como estaba o asociar interrupción de la sedación diaria y un intento de respiración espontánea y ese intento y la interrupción de la sedación produjo más tiempo fuera del ventilador menos tiempo en terapia intensiva menos tiempo en el hospital y una menor mortalidad cada un año también tuvieron más arritmias durante el intento de respiración y más incidencia de autoextubación 10% comparado con 4 ahora mucha gente empieza a utilizar este estudio ABC ¿qué es A? ¿qué quiere decir A? ¿vía aérea? bueno ABCDE además de vincular el intento de respiración y de despertar hacen evaluación de delirio y E es movilidad temprana pero hay dos preocupaciones dos cosas no hay P para dolor acuérdense las guías quieren que primero resuelvan el dolor entonces debe ser PABC no sé si están titulando la sedación leve no tienen que quitar la sedación a lo mejor no tienen que hacer la interrupción de la sedación como parte del ABCDE el delirio no se evaluó de manera rutinaria al final del despertar a veces se evaluó durante la sedación y de eso vamos a hablar solo el 20% de los pacientes estudiados porque hubo 1658 solo 36 fueron reclutados un grupo muy selecto y este estudio no lo hicieron en pacientes con convulsiones activas retiro del alcohol presión intracraniana aumentada dosis sedantes escaladas esquema coronaria etcétera entonces no aplica para todos los pacientes en el último año se publicó Yahya Shehavi y su grupo de Australia publicaron un estudio muy importante observaron un periodo que fue ignorado en todos los estudios de sedación las primeras 48 horas en terapia intensiva la razón por la cual los estudios no incluyeron estos pacientes es porque se necesitan tiempo para poder reclutar un paciente en un estudio no encontraron la sedación ni la analgesia nada más la observaron pero registraron estos datos desde el momento en que el paciente llegó a terapia intensiva y lo siguieron durante un año el grupo con sedación profunda temprana es decir con un puntaje ras de menos 4 menos 5 no tenía que ser las 48 horas era un puntaje nada más y los de sedación profunda temprana necesitaron más tiempo para la extubación y si ven la mortalidad a un año donde esto es sobrevida el grupo de sedación profunda tuvo una menor sobrevida aún en los primeros dos días de la terapia intensiva si se evita la sedación profunda es algo muy importante en el estudio donde los pacientes se aleatorizaron a dexmedetomidina o midazolam la sedación fue más o menos igual en el o sea llegaron a la meta en el 75% de los casos pero aún con ese nivel constante de sedación en los dos grupos el grupo que recibió dexmedetomidina los destetaron del ventilador dos días antes que el de midazolam y esto fue estadísticamente significativo los pacientes también dejaron terapia intensiva antes pero eso no fue perdón estadísticamente significativo las enfermeras que edificaron a los pacientes no sabían ellas estaban cegadas al estudio no sabía quién recibía dexmedetomidina o midazolam les preguntaron cómo se comunicaban cómo cooperaban y si estaban tolerando el ventilador y ellas hicieron este puntaje de 0 a 10 un puntaje alto quiere decir más comunicación más cooperación mejor tolerancia y vean que el grupo dexmedetomidina tuvo las calificaciones más altas en los tres les dije que iba a volver a la importancia de sedación y de vigilia cuando evaluáramos delirio si vemos el cam y se acuérdense que la característica uno y cuatro se relacionan con un nivel de conciencia si no siguen los comandos y les pido que me aprieten la mano cuando digo la letra y no lo hacen lo podemos calificar como sin atención es decir que son positivos aquí aquí y aquí eso quiere decir que tienen delirio existe la probabilidad de que la sedación sea llamada falsamente delirio y los pacientes tienen que estar completamente despiertos quiero mostrarles los datos que tenemos cuando hicimos las guías no teníamos nada de esto ahora tenemos datos muy convincentes entonces si van a la página que es icudelirium.org y esto yo lo hice hace dos días esto es lo que van a leer casi siempre la característica tres que es la alteración del pensamiento no es necesario porque el paciente es positivo porque la característica cuatro es positiva si usted dice que el paciente no puede ser evaluado eso aplica solo con un ras de menos cuatro menos cinco es lo que dice la página dice que si el paciente tiene un ras de menos tres está suficientemente despierto como para hacer pruebas y hay una pregunta que dice sigue contando como fluctuación en el estado mental esta es característica uno si el paciente está tomando fármacos y la respuesta es sí quiero darles una respuesta diferente si ven la lista de verificación de delirio en 2007 dijeron que los cambios en la vigilia y en la atención atribuibles directamente a los sedantes no se calificaron como puntos de delirio y después dice esta sedación inducida por fármacos es un efecto esperado y deseado en terapia intensiva en nuestra opinión no constituye delirio confundiendo el diagnóstico de coma o sedación con delirio o diagnosticando delirio en presencia de coma o sedación puede dar lugar a inflar la estimación de la incidencia de delirio hay otros datos que respaldan la idea de que la sedación confunde la evaluación de delirio esto se publicó el año pasado vieron pacientes y el ras fue de menos 5 hasta 4 y las enfermeras y médicos que hicieron las evaluaciones podían decir este paciente no está lo suficientemente despierto para evaluarlo eso quiere decir UTA imposible evaluarlo todos los pacientes menos 5 y menos 4 eso no es sorpresa vean los menos 3 90% de estos pacientes se creía que no eran evaluables menos 2 50% menos 1 15% entonces aún los pacientes menos 2 pueden no estar lo suficientemente despiertos para evaluarlos este es otro estudio hicieron pruebas CAMI-CU durante interrupción de la sedación antes de interrumpir la sedación y luego después de que se interrumpió la sedación y vieron que había una mayor incidencia de delirio si el ras era menos 2 o menos 3 98% de estas evaluaciones fueron positivas comparado a si el ras era menos 1 o más solo 54% fueron positivos excluyendo a los pacientes con coma persistente eso dejó a 71 y 57 u 80% fueron CAMI-CU positivos por lo menos una vez pero el 20% de los pacientes 11 de los 57 fueron positivos solo si el ras era menos 2 o menos 3 entonces pensaron que había un efecto aquí de confusión y que la prevalencia de delirio dependía de si a esto le llamaban delirio si recibían fármacos y no estaban totalmente despiertos o si le llamaban sedación persistente el CAMI-CU lo llama delirio el ICDSC le llama sedación ¿quién está bien? bueno eso no lo sabíamos hasta hace unas semanas estos son datos publicados electrónicamente pero todavía no están impresos en el en el journal aquí en esta página estudiaron estudiaron a 102 pacientes esto es de la Universidad de Chicago en donde Cress desarrolló interrupción de sedación diaria lo saben hacer porque lo inventaron y que vieron si hacían el CAMI-CU antes y después de la interrupción eran 10 veces más propensos a ser CAMI-CU positivos antes de ser sedados comparado con después a esto le llamaron delirio relacionado con sedación si eran CAMI-CU positivo con fármacos pero cuando despertaban no estaban despiertos y sin delirio a eso le llamaron delirio relacionado a la sedación luego vieron a estos pacientes mientras estaban en la UCI y el siguiente año y esta línea verde son los pacientes que nunca tuvieron delirio para nada la barra amarilla son pacientes que tuvieron delirio con sedación que desapareció cuando se desactivó la sedación y la línea roja son los pacientes que tuvieron delirio persistente si ven los días sin ventilador alto para los que no tuvieron delirio mucho menos para el grupo que sí tuvo delirio y CU o en la terapia intensiva hospital el grupo con delirio no tuvo muy similar a los otros dos grupos aquí hay un efecto impactante esta es la sobrevida la línea amarilla es el delirio relacionado a la sedación que desaparece cuando se quita el medicamento estos son los que nunca tuvieron delirio los dos con muy buena sobrevida comparado con el grupo que tuvo delirio persistente entonces creo que aquí hay una respuesta muy clara estos pacientes que son CAM y CU positivos mientras están con fármacos con un RAS de menos tres o menos dos tal vez menos uno no tienen delirio realmente actúan como pacientes que nunca han tenido delirio entonces para terminar ahora respecto al tratamiento del delirio las guías dicen que no hay evidencia publicada de que el aloperidol funcionara pero que los antipsicóticos atípicos pueden ser de beneficio y no recomiendan utilizar ribastigmina estos son datos que recomiendan que la ketiapina que es un antipsicótico atípico puede funcionar los pacientes con delirio que ya habían recibido una dosis de aloperidol fueron aleatorizados para recibir ya sea ketiapina o placebo y ambos grupos podían seguir recibiendo aloperidol entonces de alguna manera comparamos ketiapina con alidol versus alidol solo y vieron que hubo una resolución más rápida del delirio en el grupo tratado con ketiapina comparado con el que recibió placebo y solo recibía aloperidol también los pacientes tienen menos agitación con ketiapina y una mayor tasa de transferencia a su casa o a rehabilitación a diferencia de morir en el hospital o de irse a un asilo respecto a la sedación sin benzodiazepinas que es dexmedetomidina o propofol porque cuando estos dos se comparan a las benzos diazepinas tienen menos tiempo de intubación perdón de extubación menos tiempo en terapia y menos delirio este fue el primer estudio que lo muestra fue publicado por Maldonado un estudio de cirugía cardíaca con la etiqueta abierta cuando los pacientes salían del quirófano fueron aleatorizados a dexmedetomidina o propofol o midazolam y vean que la incidencia del delirio fue 3% con la dexmedetomidina a diferencia del 50% para propofol o midazolam la duración del delirio que porcentaje de vías hospital en total tuvieron delirio de los pacientes solo 1% con dexmedetomidina 16% con propofol y 29% con midazolam es una señal clara de que la dexmedetomidina se asocia con menos delirio este es el estudio SADCOMS basalmente la incidencia de delirio fue 60% en ambos grupos las barras oscuras son los de dexmedetomidina las grises son los de midazolam el fármaco de estudio empieza aquí o lo inician aquí y la tasa de delirio con dexmedetomidina baja significativamente y la tasa de midazolam sigue alta acuérdense este fue un estudio ciego nadie sabía que recibían los pacientes las evaluaciones de delirio se hicieron ciegas al fármaco de estudio este es el estudio MENS pacientes aleatorizados a dexmedetomidina olorazepam con un efecto muy similar el 60% basalmente el delirio baja un poco más en el dexmedetomidina comparado con el estudio CETCOM el midazolam el lorazepam en la tasa de delirio sube con el lorazepam ahora en el grupo CETCOM ese 50% que tuvo delirio basalmente y luego se inicia el fármaco de estudio con qué frecuencia tuvieron delirio persistente mientras recibieron el fármaco de estudio acuérdense la incidencia de delirio es 100% para ese 60% solo 68% de los pacientes recibieron dexmedetomidina tuvo delirio mientras recibieron el fármaco de estudio comparado con 95% en el grupo de midazolam entonces un tercio de los pacientes con dexmedetomidina desapareció y delirio y ya nunca lo tuvieron con la dexmedetomidina el 40% que no tuvo delirio basalmente entonces empezaron en una tasa de cero 32% lo desarrolló en el grupo de dexmedetomidina 55% en el de midazolam entonces parece que si tienen delirio desaparece más rápido con la dexmedetomidina comparado con midazolam y si no tienen delirio lo desarrollan con menos frecuencia con dexmedetomidina vamos a terminar estos son los estudios que apoyan el papel nuevo del aloperidol fue uno de los primeros estudios que comparó dexmedetomidina y aloperidol muy pequeños solo 20 pacientes que ya tenían delirio tenían delirio agitado basalmente y recibieron una infusión continua de aloperidol o de dexmedetomidina el grupo de aloperidol le llevó más tiempo extubarse 42 horas a diferencia del dexmedetomidina solo 20 horas y pasaron mucho más tiempo en la terapia intensiva 6.5 días versus 1.5 días este es otro estudio que sugiere que el aloperidol puede ser un agente efectivo para prevenir el delirio pueden ver pueden ver que los pacientes que tuvieron un riesgo de predicción de delirio fueron aleatorizados al aloperidol a una dosis muy baja un miligramo cada ocho horas y los compararon con un grupo que no recibió que no tuvo delirio no fue un estudio aleatorizado fue histórico con controles paralelos vieron con qué frecuencia los pacientes tenían delirio cuál fue la mortalidad de 28 días este es el grupo que recibió al aloperidol este es el que no pueden ver que la incidencia de delirio fue 75% sin aloperidol 65% si fueron tratados con aloperidol número de días libres de coma solo 3 en este grupo 20 en este más días sin delirio y sin coma eso es bueno mortalidad a 28 días 12% comparado con 7% o menos mortalidad ahora no fue un estudio aleatorizado puede tener problemas una señal importante de que el paciente tiene riesgo de delirio una dosis muy baja del aloperidol puede ser efectiva este es un estudio que ve al grupo no enfermo de pacientes en travia intensiva y que estuvieron en ventilador poco tiempo los puntajes apache fueron 8 me parece pero el grupo con aloperidol tuvo menos tiempo con delirio les tomó más tiempo desarrollarlo otra señal de que tal vez el aloperidol tiene un papel importante que jugar movilización temprana eso lo recomiendan las guías porque muestra que se reduce el delirio también se asocia con un logro importante de independencia funcional vestirse caminar de manera independiente mucho más alto en el grupo de movilización temprana como se ve esto bueno el nivel 1 que es un arco de movimiento pasivo si les va bien aquí se van al nivel 2 en donde el arco de movimiento es pasivo resistencia activa y sentarse luego si van al nivel 3 se pueden sentar al borde de la cama nivel 4 se pueden sentar al borde de la cama pueden transferirse o moverse y pueden caminar para hacer estas cosas hay que estar despierto si el RAS es menos 5 pues no pueden caminar y de hecho este estudio de movilización temprana mostró que una vez que empezaban con este protocolo de movilización temprana el número de pacientes que recibieron benzodiazepinas fue de 96% a 73% el número de días en la UCI con cualquier benzodiazepina fue 50% y bajó a 26% con que frecuencia estaban sedados profundamente 43% y bajó a 18% sedación moderada de 24% a 14% y con que frecuencia estaban despiertos y alertas solo el 30% hasta 67% más del doble con que frecuencia tenían delirio 36% y bajó a 28% cuántas veces no pudieron ser evaluados por la sedación profunda 43% bajó a 19% entonces algunos de los beneficios se deben a la movilización temprana pero algunos también pueden deberse a la menor sedación quedan dos diapositivas lo lograron las guías recomiendan usar la escala numérica o la BPS o el CEPOD para los pacientes para evaluar el dolor de los pacientes y para tratar el dolor con opiáceos para evaluar la sedación recomendamos el SAS interrupción o titulación si titulan a un nivel leve de sedación parece que no tiene lugar o no se tiene que hacer la interrupción de la sedación acuérdense el abordaje es analgesia primero recomendamos sedación leve y sedación sin benzodiazepinas ya sea dexmedetodomidina o propofol para evaluar el delirio recomendamos el ICDSC o el CAMICU movilización temprana antipsicóticos atípicos y si el delirio no se debe a que se les suspendió las benzodiazepinas o el etanol recomendamos dexmedetodomidina no recomendamos utilizar signos vitales para diagnosticar dolor y el aloperidol no tienen ningún papel en la prevención pero eso tal vez tendrá que cambiar y por último acuérdense que fácil es que la sedación se confunda a la evaluación delirio tienen que estar despiertos para evaluar delirio SAS 3 o 4 no sabemos que nivel de ras ciertamente no es menos 3 ni menos 2 hay quienes recomiendan que tiene que ser cero pero la manera de hacerlo fácil es con los criterios de CRES 3 o 4 abrir los ojos seguir con los ojos sacar la lengua apretar la mano si pueden hacer 3 de estos están despiertos y tal vez el alidor tenga un papel como terapia también preventiva muchas gracias doctor valero doctor sierra si nos acompañan por el presidio después de haber escuchado esta interesantísima conferencia todo el mundo tiene preguntas al respecto y hay muchos de los aspectos de sedación que no hacemos en forma adecuada entonces pues obviamente está abierto a los asistentes si tienen alguna pregunta con todo gusto de una vez ahorita que el doctor Rilke aquí para que sea quien de propia voz nos conteste las dudas que tengamos acerca de este interesante tópico sí doctor yo le quisiera preguntar al doctor qué dosis analgésicos narcóticos deben usarse sin llegar a tener efectos disfóricos que producen algunos de los analgésicos narcóticos hasta cuánto lo podemos usar con seguridad para no tener estos efectos y no confundirlos con los efectos del delirio yo me he dado cuenta que muchas veces los pacientes están bien le aplican los analgésicos narcóticos y empiezan con delirio hiperactivo entonces cuáles son las dosis que debemos recomendar para no tener un efecto adverso de los analgésicos narcóticos buena pregunta no sabemos el papel o la asociación entre los narcóticos y el delirio se ha reportado pero es muy difícil porque el paciente tiene dolor entonces si el paciente tiene dolor y le dan un narcótico y tienen delirio que fue fue el dolor el que ocasionó el delirio o el narcótico que recibieron para el dolor y no sabemos yo diría que la dosis más baja que reduzca el dolor que les quite el dolor puedo decirles que no es poco común en nuestra terapia intensiva que los pacientes reciban muchos opiáceos porque la gente cree que tienen dolor a lo mejor están hipertensos o taquicárdicos pero no están lo suficientemente despiertos para evaluarlo aligeramos la sedación y les preguntamos tiene dolor y dicen no entonces así podemos bajarle la medicación entonces yo diría primero pregúntenle al paciente si está sintiendo dolor y si no bajen el nivel de opiáceos o quítenselos estamos aprendiendo todavía cuál es la mejor manera de tratar el dolor en terapia intensiva pero antes de tratarla tenemos que identificar de manera confiable si existe o no y la única manera de hacerlo es evaluando al paciente muy buena pregunta ojalá pudiera decirle una dosis exacta pero no sé muy buena plática doctor muchas gracias tengo una sola pregunta ¿por qué utilizar opioides para tratar el dolor si estamos utilizando escalas y no simplificar primero el dolor si es leve moderado y en base a eso como la escala analgésica del dolor de la OMS utilizar los opioides de base fuerte en el nivel de dolor si eso eso es es razonable hay otras algunos de los problemas de las guías son utilizar medicamentos que no son opiáceos como gabapentina o los aines para algunos tipos de dolor para muchos pacientes pueden ser adecuados para tratarles el dolor si el dolor es leve tal vez no necesiten tanto con una dosis baja a lo mejor con Tylenol o acetaminofén o con un AINE o algo así para los pacientes más enfermos sin embargo van a necesitar algún opioide pero sí lo que usted dice el punto que usted menciona es muy bueno ¿alguna pregunta más? sí gracias muchas gracias por la plática interesante doctor el año pasado se publicó un artículo en donde se comenta que hay un deterioro cognitivo en el paciente que es la enfermedad crítica precisamente en las unidades de cuidados intensivos en algún momento su plática comentó que utilizando este medicamento se había visto una mejora en ese aspecto no sé si con lo que concluimos en esta plática con estas en cuanto a la sedación y utilizando este fármaco se pudiera evitar este deterioro cognitivo a largo plazo que se comenta en ese artículo incluso ellos en ese trabajo no lo pudieron ligar a los medicamentos hasta donde yo sé no sé que haya habido un estudio que demuestre que algún fármaco reduzca el deterioro cognitivo a largo plazo los estudios que se han hecho principalmente han visto si tuvieron delirio en la unidad de cuidados intensivos o no y cuál fue la alteración cognitiva a largo plazo y aún en estos estudios es difícil saberlo con toda seguridad hay mucha gente que no cree que la alteración cognitiva a largo plazo se deba al delirio especialmente si el delirio lo exageran más de lo que es yo soy parte del grupo que nos llamamos el cabal que quiere decir pueden las evaluaciones del delirio identificarse de manera precisa por sus siglas en inglés y una de las cosas que estamos estudiando o pidiendo son mejores estudios cuando la sedación no confunde la evaluación del delirio porque creemos que muchos artículos publicados especialmente cuando citan una incidencia de delirio del 80-90% en terapia intensiva eso no es preciso nosotros no lo creemos entonces tenemos que aprender mucho más pero supuestamente fármacos como el Propofol o la Dexmedetomirina las no benzodiazepinas se asocian con menos delirio y tal vez con menos daños cognitivos a largo plazo pero tampoco tenemos datos sólidos de eso muy buena pregunta gracias allá por favor buenas noches gracias por la plática mi pregunta va dirigida ¿cree que sea necesario de hacer de manera rutinaria en la UCI a todos los ingresos medirles de que pudieran hacer los pacientes delirio y ahí leí un artículo que existe una fórmula que se llama predeliric para tal vez adelantarnos a aquel paciente que hace ¿cree que sea ya de rutina hacer esto? ¿cree que sería de rutina hacer esto rutina? si buena pregunta el estudio de prevención de aloperidol donde dieron un miligramo cada ocho horas utilizaron el predeliric para identificar los que tenían más de 50% de riesgo entonces sí creo ha demostrado que funciona identificar los grupos de alto riesgo delirio es una fórmula complicada si la viste no es fácil de usar ojalá haya una mejor que sea más fácil porque para mí fue muy difícil pero creo que la idea de identificar a un subgrupo de pacientes que tienen alto riesgo de delirio ese es el grupo que deberíamos estar estudiando para prevenir el delirio en ellos no sé si tengamos que hacerlo para todos los que los que se ingresan pero si tenemos una prueba fácil y confiable que podamos usar yo creo que sería muy bueno especialmente si tenemos otros estudios que nos dan una manera confiable para prevenir el delirio o reducir la incidencia tal vez no queramos darle al operidol a todos en la unidad de cuidados intensivos si pensáramos que la incidencia de delirio fuera del 90% sí pero nadie cree eso entonces si hubiera una forma confiable y la única que conozco es pre delirio pero ojalá se crearan más fáciles es algo que podríamos hacer buena pregunta gracias doctor Sierra primero que nada quiero felicitar al doctor por su excelente plática sus puntos tan críticos su exposición tan sencilla yo diría que fue excelente para nosotros poderlo escuchar lo segundo es comentar algo que me ha preocupado mucho estar sentado después de haber vivido más de 40 años en las terapias intensivas y ver que realmente hace muy poco tiempo muy pocos años ocurre una verdadera preocupación por el delirio por el dolor y por la sedación y por la sedación cuánto tiempo nos pasamos sin darle el reconocimiento que debimos darle en su tiempo debido y eso es confesar un poco un pecado que cometimos y la otra cosa que quería preguntarle es hay problemas en relación al costo con las compañías seguros con el uso de fármacos de alto precio tienen ese problema porque me llamó mucho la atención recientemente visitar en Dallas una terapia intensiva muy grande de 120 camas y lo primero que preguntábamos es si estaban usando dexmetomedina y lo que decían es que los seguros no les dejaban porque era caro qué opinión nos puede dar doctor buena pregunta hay mucha variabilidad en Estados Unidos respecto a la forma en que se pagan los medicamentos y cuán estrictos o qué tan estrictamente los monitorean hay muchos casos en Estados Unidos en donde las empresas no pagan para que el paciente reciba el fármaco en su casa pero si pagan para que el paciente vaya al hospital y reciba el fármaco a cien veces el costo entonces no sé si las aseguradoras tomen las mejores decisiones o las decisiones más costo efectivas ha habido varios estudios conozco de uno en México respecto a la fármaco economía de un medicamento como la dexmedetomidina hasta donde sé creo que hay cuatro estudios en los que el fármaco cuesta más pero como a los pacientes se extuban más rápido y salen más rápido de terapia intensiva de hecho es más barato ese abordaje el costo de nada más entrar y acostarse en la cama de una terapia intensiva es muy variable de un hospital a otro pero es tres a cinco mil dólares al día y si yo puedo sacar al paciente de la terapia intensiva dos días antes como en el estudio ZEDCOM puedo comprar mucha dexmedetomidina con ese dinero entonces creo que hay que ver más allá de los costos de adquisición del fármaco y ver el costo total asociado ni siquiera incluimos lo del delirio o sea si el paciente tiene delirio porque reciben el fármaco barato que es Midasolam y tienen que quedarse en el hospital diez días más no se van a su casa luego se van a un asilo porque tienen alteraciones cognitivas eso es mucho más caro entonces hay que aprender un poco más al respecto pero creo que si hay lugares en los que el costo más alto limita su uso gracias doctor Valero doctor Valero doctor este felicitarlo muchas gracias su brillante exposición en nombre del colegio mexicano de medicina crítica y de nuestro presidente le mandamos un abrazo muy fuerte y una brillante exposición y agradecerle y bueno estamos conectados ahorita en internet en vivo hay mucha gente ahorita conectada y muchas felicitaciones incluso gente de Estados Unidos conectada en Saratoga en Estados Unidos no sé si tenga conocidos ahí pero hay gente en California Saratoga este felicitándolo por su brillante su brillante exposición yo solamente quería preguntarle doctor cuando habló de las dosis bajas de de sedantes la gráfica que presenta de dosis hasta de 100 miligramos y que con 20 máximo 30 si no recuerdo era la dosis que parecía la dosis ideal si realmente esa dosis es suficiente o requieren adicionar algún otro medicamento o ponerle alguna sedación sobre todo alguna analgesia aparte porque algunas unidades hemos visto que utilizan la sedación y la analgesia independientes o en algunos lugares las combinan cuál sería lo mejor combinarlas usarlas independientes para dosificar más adecuadamente buena pregunta esa gráfica con las dosis altas o bajas fueron dosis promedio hubo pacientes que estaban más arriba otros más abajo dentro de ese grupo no creo de que estemos hablando de dosis sino de titulación para llegar al efecto deseado hubo pacientes que si les daban dosis bajas de midazolam un miligramo por hora o medio miligramo estarían profundamente sedados y eso tenían que suspenderlo y los que recibían cinco a diez miligramos estaban súper agitados entonces hay una gran variabilidad de un paciente a otro entonces en lugar de hablar de qué dosis queremos hablar de qué efecto vamos a titular para lograr un efecto para llegar a un nivel de sedación meta estoy de acuerdo con ustedes ciento por ciento de que la analgesia debe ser parte de esto para todos los pacientes tenemos a varias personas por ejemplo a las que las iniciamos con midazolam un poco de fentanil y les baja la presión arterial o propofol y tenemos que aumentar el opiáceo bajar el fentanil y quitar el propofol y solo con el fentanil no sea cincuenta setenta y cinco cien microgramos por hora están calmados cómodos y no les tenemos que dar propofol entonces entonces yo creo que es diferente para cada paciente pero estoy de acuerdo con usted yo creo que hay pacientes que necesitarán dosis más altas pero que no lleguen a sedación profunda sino a una sedación leve esa debe ser esa debe ser nuestra meta muchas gracias una pregunta más gracias doctor primero agradeciéndole su práctica una pregunta sobre los estudios que se hicieron con remifentanil en infusión se ha reportado cierto efecto también que el remifentanil tiene hiperalgesia después de la infusión entonces no sé si eso tenga impacto sobre el delirio que se puede presentar después de la infusión de remifentanil eso me queda pues mucha duda doctor no conozco de ningún estudio que utilice remifentanil y que haya hecho evaluaciones de delirio no creo que haya esos estudios de analgesia first no estudiaron delirio entonces es muy probable que sea parte del problema sabemos que como desaparece tan rápido y estos pacientes tienen hiperalgesia después eso potencialmente podría ocasionar delirio si entiendo su preocupación pero no conozco estudios en donde hayan observado la incidencia de delirio ya sea con remifentanil o con algún otro opiáceo muy buena pregunta muchas felicidades la práctica estuvo excelente y creo que entrará mucho en el aspecto de calidad y calidad en la atención de los enfermos y es una oportunidad importante para nosotros el poder protocolizar los esquemas de sedación con la ayuda de los farmacólogos poder implementar escalas en las cuales no sobrecedemos a los pacientes sino que los mantengamos con el nivel mínimo de sedación el nivel que tengan dolor los pacientes mínimo de sedación creo que eso tendrá que terminar con la tan alta que estamos teniendo de delirio y obviamente la mortalidad y la que esto conlleva ¿qué opina usted acerca de eso? ¿qué piensas de eso doctor? estoy de acuerdo 100% totalmente 100% si doctor Sierra yo una una observación nada más que es no me gustaría olvidar que en terapia intensiva es un conjunto de necesidades desde el punto de vista de conocimientos en fisiología en fisiopatología integral de todos sus órganos del medio interno porque muchas de las cosas que le pasan también tienen que ver si ha tenido hipoperfusión sostenida si ha tenido hipoxia si ha tenido una sepsis grave no controlada o sea todas esas cosas que hoy no se dijeron porque obviamente estamos hablando solo de tres cosas es no olvidarnos de la importancia que tiene todo lo demás el conocimiento perfecto del médico en todas esas que necesitan enfermo grave no nos queda más que agradecer nuevamente al doctor Elkira su presencia doctor Sierra y a todos los asistentes y agradecer a las autoridades de los las facilidades del área a los patrocinadores de esta plática a Ospira ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aplausos 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 a los patrocinadores a los patrocinadores a los patrocinadores de esta plática